TV1 Noticias Matinal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta edición matinal de TV1 Noticias. Ya se sienten las bajas temperaturas por la tarde, debería llover, se mantienen las bajas temperaturas, nublados, sí o sí. Lo mismo en la región de Ñuble. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos ven en diversos puntos del país a través de nuestras señales en redes sociales y, qué decir, de cable operadores. ¿Qué les parece? Como siempre, vamos con la encuesta del día de hoy. Estamos comentando algo que desarrollamos en nuestro noticiero central y hemos hablado también con varios economistas de acá, de la Universidad de Concepción. También hablamos de la inflación y, claro, hay números en ese sentido distintos, se van sumando nuevos índices. A la par están también los nuevos índices de variación en torno a los sueldos, que aumentaron en 2.6%, pero eso no se ha visto graficado en el día a día. ¿Cuál es la pregunta? La inflación registró una variación de 0.4 en julio y suma un 6.5% interanual. Teniendo esto como marco, ¿siente que se han tomado medidas idóneas económicamente hablando para enfrentar esta coyuntura? El gran debate en el último tiempo ha sido que ha faltado ayudas, por ejemplo, para la clase media. No ha habido un gran abonuncio en ese sentido, quizás un poquito más transversal. La pregunta, ¿se han tomado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ahí está? ¿O no? Quedan dos horas para saber ya de resultados finales en torno a este tema, los números que arroja nuestro país y qué decir lo que estaba pasando a nivel global. Oigan, y hablando de referentes, seguimos escuchando toda esta semana y a consecuencia del fallecimiento de Cecilia a referentes locales y también internacionales. En este caso, estos 30 minutos van a estar a cargo de Diango. Vamos a seguir hablando de informaciones y en particular de economía. Hay una alza bien sostenida, lo hemos tratado con el ministro de Agricultura acá, que en menos de cuánto, dos meses, ha estado al menos dos veces acá en nuestro noticiero AM y también noticiero de las 14 horas. Y es el alza de las papas, el impacto de los nuevos números, el impacto de la inflación. Partimos esta edición matinal con el informe de Flavio Araneda. Frutas y verduras de la temporada, limones, cebollas, papas, tomates, lechuga, hasta frutos secos. Todo eso y más usted puede encontrar en la Vega El Esfuerzo con precios dentro del radar económico penquista. Sí, pues lo que ha bajado ha sido el plátano, el limón ha bajado al producto seco igual para que la cliente venga acá a la Vega El Esfuerzo. El Instituto Nacional de Estadística emitió el informe del IPC, el cual subió un 0,4%, dejando un aumento del 6,5% en los últimos 12 meses. Los paquetes turísticos, la electricidad, la carne de vacuno y las papas fueron los productos que más incidieron en el alza. La cifra de inflación está dentro de lo que nosotros por lo menos esperábamos. Puede haber tenido alguna diferencia menor con las estimaciones de mercado, pero seguimos con reducciones de la inflación anual a un ritmo de más de un punto porcentual cada mes. Tenemos ya la inflación en la mitad de lo que era hace un año atrás. En esta oportunidad se esperaba una inflación del orden en 0,2 puntos porcentuales y esto se ha incrementado en 0,4 puntos porcentuales. Ya por lo tanto la inflación se va reduciendo, se va mitigando paulatinamente, pero todavía no a la velocidad de lo que los agentes económicos esperan. La economía chilena sigue con una actitud ambivalente debido al panorama internacional y el alza del dólar. Influye en la política monetaria nacional. Las y los locatarios de La Vega al esfuerzo hacen el llamado a preferir sus productos frescos. Ya lleva como un mes que subió la papa, lo que la subió igual subió y la palta ya subió, pero ahora bajó porque ya está llegando más faltita. Así que esas cosas han bajado. Esperar cuando llegue papá. No es otra vez porque ahí pueden bajar, pero el precio se mantiene de aquí más o menos a octubre, noviembre. Bueno, lo que se ha mantenido ha sido todo lo que es aceitunas, frutos secos, eso no ha variado los precios. Eso sí que los huesillos, eso ha subido un poco, estaba subiendo, el mote también, pero lo demás sigue igual, los precios igual. El llamado desde las ferias libres es claro. A preferir productos locales con precios al alcance de la realidad monetaria, la economía cambia, pero acá luchan por mantener los precios para la fiel clientela. Buen resumen de la nota de Fabio Oraneda. Claro, la economía cambia y los locatarios, locatarias quienes venden vegetales y productos luchan día a día porque los números que es de la inflación que atacó con fuerza a nuestro país hace cuánto, siete meses, ocho meses atrás, no se traduzcan en alzas más sostenidas. Si bien la inflación ha ido decreciendo, los números siguen siendo altos. Y qué decir del impacto directamente en los sueldos. Repito, variación de 2.6, pero en el bolsillo eso no se ve reflejado. Vamos avanzando en este sentido con lo que está haciendo el SAG. Lo está haciendo en varios puntos de nuestro país, en particular lo que está haciendo en Florida. Digamos que el alcalde de la comuna, junto al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero del Bio Bio, Roberto Fray, están viendo imágenes, dieron inicio en la comuna a una campaña regional de instalación de dispositivos de confusión sexual de la policía, de la polilla, perdón, del racimo de la vid. Este es un tema que recurrentemente hemos tocado precisamente con el director regional del SAG, también en estudios y también lo hemos tocado en el matinal siempre juntos, no de ahora, sino de años. Y es importante la instalación de esos dispositivos que usted está viendo, que ayudan precisamente para frenar la acción de esta plaga. Ahora un dato, en torno a la vida útil son aproximadamente unos seis meses de estos dispositivos que duran. No son tóxicos, no provocan problemas a la salud de las personas, de los animales, abejas, enemigos naturales y o insectos benéficos. Escuchemos declaraciones. Estamos lanzando a nivel regional la instalación de los emisores de confusión sexual para este programa nacional de control, de mitigación del avance de la polilla de la vid. De eso se trata en la zona urbana, estamos haciendo este trabajo, que es disponer de estos dispositivos que emanan al ambiente una feromona sintética que no genera ningún daño a la salud de las personas, de los animales, las mascotas, las abejas, que son muy importantes, por cierto, pero sí hacen una labor que es fundamental, que es confundir, que es desorientar al macho y de esa forma este macho no tiene la posibilidad de generar entrecruzamiento con la hembra de su especie y de esa forma que lo que tenemos, menos población, menos descendencia. Y aquí se instalaron emisores que van a significar que a este lugar no tenga que llegar esta polilla que causa daño, infecta y por lo demás no solamente se va a realizar acá, sino que también en otros sectores de nuestra comuna. Este es un plan que tiene a nivel regional y reitero los agradecimientos por ser la comuna que inicia esta actividad. Agregando los confusores, son pequeños dispositivos plásticos que se instalan en los árboles frutales emitiendo una feromona sintética que desorienta al macho y impidiendo que se encuentre con la hembra para reproducirse. Repetimos la disminución, la descendencia y los daños de las frutas son importantes en ese sentido, por eso es trascendente este programa que tiene una vida útil, en particular esos dispositivos que ve como los funcionarios del SAC están instalando de unos seis meses aproximadamente. Vamos a tomar contacto con la región metropolitana, en particular con Santiago. Se encuentra con nosotros Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Desde el día agradecerle su contacto con nosotros acá en la región del Bío Bío. Vamos a hablar precisamente por esta Comisión por la Paz. Hemos estado pendientes del trabajo desplegado y lo que se encuentra hoy en día. Don Víctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Williams. Lo primero, a hablar, ¿en qué situación se encuentra actualmente esta comisión? Hemos desarrollado la conformación de, o informado, de la conformación del Consejo de Expertos que están apoyando y van a prestar apoyo técnico y asesorías a esta instancia en particular. Hoy, ¿en qué situación, en qué pie se encuentra esta comisión? Bueno, esta comisión está funcionando regularmente, todos los jueves. Tenemos reuniones por la jornada de mañana, por la jornada de la tarde. Se han transcurrido varias sesiones, ya llevamos tres sesiones. Mañana tendremos la cuarta sesión donde nos visitará la Ministra de Bienes Nacionales que nos vendrá a exponer las materias que son competentes a su repartición, ¿cierto? Como el tema de las propiedades fiscales, cómo se distribuyen ciertos dominios de la tierra en ese sentido. Y también, previamente, la comisión ha estado resolviendo los temas reglamentarios, la manera en que va a producir los acuerdos. Entendemos que esta es una comisión que tiene que producir un gran acuerdo y, por lo tanto, la unanimidad, el consenso van a ser factores claves, ¿no? Porque tenemos sentados en la mesa personas de bastante prestigio político, personas con una larga trayectoria política que están aquí porque, precisamente, quieren apalancar grandes acuerdos. Y para el gran desacuerdo vamos a requerir mucho diálogo, mucha conversación y mucho consenso. Entonces, se están construyendo los caminos por donde esta comisión va a tener que transitar y atravesar estos grandes desafíos que nos ha mandatado el Presidente de la República y que, en el fondo, todo Chile espera, porque lleva muchos años un conflicto abierto que no hemos logrado cerrar. En ese sentido, bueno, usted lo mencionaba, está Francisco Guenchumilla, Alfredo Moreno, participando de esta comisión como piezas claves, articuladoras de lo que usted está mencionando. En ese sentido, en estas instancias de acercamiento con los pueblos mapuche, con los pueblos originarios, ¿cómo se pretende el trabajo en ese sentido? ¿Cómo, precisamente, ir trabajando las problemáticas y ir canalizando el trabajo, pero de manera mancomunada en ese sentido? Bueno, yo creo que implica un gran desafío. La participación va a ser tan importante como las propuestas. Porque tú puedes tener las mejores de las propuestas, pero si esas grandes propuestas, esas ideas tan buenas, no tuvieron un espacio de diálogo preliminar, de recoger, observación y mirada de los distintos actores de las distintas regiones, probablemente, por muy buenas que sean, por muy maravillosas que aparezcan, van a chocar en alguna parte, ¿no? Van a producir resistencia en alguna parte. Y la comisión tiene, por eso, un mandato medianamente, de un tiempo prudente, ¿no? A noviembre del 2024 tenemos que cerrar todo este proceso. Porque, precisamente, en el intermedio de esta comisión, necesitamos tener propuestas, pero establecer sistemáticamente un diálogo de la comisión con distintos actores. Junto con ello, es evidente que cada uno de los comisionados tiene ya un bagaje, una acumulación de redes, de contactos, de diálogos, etc., con una multiplicidad de actores, que, efectivamente, eso va a facilitar que lo que vamos dialogando, ¿cierto?, y lo que vamos proponiendo, y lo que vamos construyendo dentro de este espacio de la comisión, vaya teniendo canales, ¿no? Canales abiertos hacia la ciudadanía, hacia la comunidad de Mapuche, hacia los gremios empresariales, hacia el propio gobierno, hacia los gobiernos regionales, que son claves también para resolver todo esto. Entonces, estamos ahora en el mapeo de actores, estamos constituyendo ahí un sistema más estratégico, tenemos una carta GAN, donde esperamos que estamos en una primera fase, donde tenemos que constatar el estado de las tierras, ¿no?, recogiendo los artescentes que las distintas reparticiones del estado tienen, SAG, INE, Impuesto Interno, Bienes Nacionales, CONADI, CONAF, son todas instituciones que tienen archivos, que tienen elementos sobre las materias que la comisión busca constituir una propuesta y también un informe, ¿no es cierto?, para toda la ciudad. Hay bastante expectativa en torno al trabajo de esta comisión, no quiero decir instancias similares, pero instancias que han buscado también acercamientos, se han conocido en gobiernos anteriores, Panaraucanía y así. Yendo al trabajo de la comisión, ¿está delineado en lo próximo que las sesiones de la comisión sean, por ejemplo, en regiones, por ejemplo, acá en la región del Bío Bío, hay un representante, hay dos representantes de acá de la zona, entre ellos Adolfo Villabur? ¿Hay algo en ese sentido, precisamente en este proceso de acercamiento con los contextos muy distintos a lo que ocurre en la región metropolitana? Lo importante es de sesionar, por ejemplo, en regiones, ¿eso ya está delineado, por ejemplo, en lo próximo? Varias cosas, William. Yo me gustaría como hacer algunas precisiones, porque se da por hecho que la sesión en regiones podría dar algún tipo de mayor representatividad o espacio. Creo que, primero, eso sí o sí va a ocurrir. Está dentro de la planificación de la comisión que podamos sesionar en todas las regiones, que podamos tener audiencia, participación subana, esperamos tener la mayor cosa. Por otro lado, las personas que están en la comisión no representan una región en particular, representan una trayectoria y una posibilidad de llegar a acuerdos con muchas partes, que sobrepasan su región. Son personas que conocen la institucionalidad, por lo tanto, lo que se debata en ese espacio y lo que puedan proponer diferentes expertos, mundo académico y también mundo social, para ellos no les va a ser ajenos, sino que va a ser una temática relacionada donde ellos han ido logrando ciertos acuerdos en diferentes expresiones de su quehacer. Entonces, más que una representación regional, lo que están ahí está por una capacidad política y un conocimiento institucional también de cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, facilita que podamos ir allanándonos a acuerdos, a modificaciones legales, a diversificación de mecanismos de reparación, tanto para víctimas, como por ejemplo, en tu mano de tierra. Pero lo otro es muy importante que estemos en la moneda. Yo ahí creo que es contraintuitivo, ¿no? Porque estamos hablando de una comisión de Estado, y eso es lo que ha transmitido el presidente de la República. Porque es el Estado el que produce un conflicto entre particulares, por decirlo de alguna manera. Es el Estado el que en el fondo produce un conflicto que no ha terminado de cerrar nunca, ¿cierto? De una comunidad, de un pueblo mapuche, que sienten que no ha habido el reconocimiento adecuado, que no existe una reparación concreta en la cual ellos puedan sentirse satisfechos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo están los privados y los particulares que se sienten que este proceso de incertidumbre no termina de cerrar, ni tiene una perspectiva de cerrar. Y ahí es el Estado el que tiene que responder. Y por eso es importante que sesionemos acá también, ¿no? Y que convoquemos a los distintos ministros, convoquemos a los distintos directores de servicio y que la Comisión sienta que esto no es el objetivo situar esta agenda allá en Bio Bio, allá en Araucán. Y así es que queremos que esté acá, al centro. Porque sabemos que no puede ser una Comisión más, sabemos que puede ser un informe más. Tenemos que llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos necesitamos interactuar con quienes tienen la facultad y el poder de cambiar las cosas, ¿no? Eso está dentro del Ejecutivo, pero también dentro del Congreso Nacional. Entonces, hemos querido dotar de un peso político importante a la Comisión. El Presidente le ha dado todo el respaldo posible. Como Secretaría Ejecutiva somos la gestión de gobierno dentro de este espacio y la importancia es alta. Y por lo tanto, esta Comisión puede funcionar en la moneda, puede funcionar en Bio Bio, en la Araucanía, en los ríos y los lagos, ¿no? Tiene que funcionar ahí, estar al centro de la toma de decisiones para que el resto de los actores que van a tener que recibir este informe y completar los cambios, se sientan parte. Usted tocó un tema bien importante, el Estado como responsable o como garante o como, no sé, solucionar estos temas que han sido históricos, no de ahora. Y precisamente, dado este panorama, Víctor, ¿cómo pretender que sea el propio Estado, se entiende, por ahí nace esta Comisión, sea precisamente quien, luego del trabajo de esta Comisión, sea quien materialice o dé las soluciones integrales en todo tipo, precisamente pensando que ha sido el Estado el responsable de las problemáticas que se están viviendo? Muy buena pregunta, William. Muy buena. Voy a citar a los dos presidentes de la Comisión. Voy a citar a Huanchumilla, por un lado, que él dice el origen del problema tiene un origen político y, por lo tanto, la solución va a ser política, política también, va a ser reacuerdos. Y, por otro lado, Alfredo Moreno dice lo raro no es que nosotros tengamos un conflicto, lo raro es que no lo podamos solucionar. Porque en otros países, el Estado, haciéndose cargo de los problemas que produce, ha ido construyendo caminos de solución. Y esos caminos de solución necesariamente tienen que ser el Estado, porque toda constatación histórica, toda constatación de tierra, toda constatación de víctimas va a tener que tener una respuesta de reparación también. Esas reparaciones a veces son concretas, pero a veces también son políticas y son simbólicas. Y eso, simplemente, quien puede hacer eso hoy es el Estado, es el Congreso Nacional, es el Ejecutivo, es Justicia, ¿cierto? Los tres poderes del Estado son quienes pueden proveer aquellas reparaciones, tanto concretas como físicas, como también simbólicas y políticas. Por lo tanto, es importante, en otros lugares del mundo, como Nueva Zelanda, como Canadá, el Estado ha reconocido el problema que ha causado. Y eso creo que es una muy buena señal para todas las personas, porque muchas veces han quedado enfrentadas en situaciones que sin perspectiva histórica no se entiende y se empiezan a construir enemigos, ¿no? Enemigos que disputan un espacio sin comprender bien cómo, en perspectiva histórica, quedaron situados en un enfrentamiento que el propio Estado puede haber generado. Y por eso es que el Estado tiene la responsabilidad de resolver esos problemas, ¿cierto? De favorecer la convivencia de los distintos actores que hoy día consisten en una zona a la zona y, además, garantizarles a ellos tanto la debida reparación como la debida certeza de una vida tranquila. Entonces, esa es como la tarea que tiene el Estado en esta comisión. Bien, Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Gracias por este contacto en vivo con TVU Noticias, edición matinal. Vamos a estar pendientes si en lo próximo hay una sesión de la comisión acá en la región del Bío Bío o en la región de Niúle. Repetimos, gracias por este contacto desde la región metropolitana. No, encantado, cuando quieran. Perfecto. Una invitación a toda la ciudadanía de Bío Bío a que empujemos un camino de Estado. Es una oportunidad única. Si todos lo sentimos propio, creo que podemos llegar a una salida inédita como la que hemos logrado durante todo esto. Así que, un saludo a todos. Bien, gracias, Víctor. Y con Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Vamos a una pausa. Luego seguimos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y creo que es un hito mayor en la ciencia chilena, no solo para nuestra universidad, sino para toda la comunidad científica, en el sentido de que a través de la colaboración, de la cooperación internacional y de los grandes desafíos es romper todas estas barreras. Lo importante en términos científicos es que ya pusimos parte del primer componente del observatorio, allá abajo en la fosa de Atacama, que es el primer observatorio integrado de océano profundo. Es muy relevante porque estamos viviendo en estos momentos una crisis ecológica muy importante, una crisis que tenemos que enfrentar con decisión, para lo cual necesitamos las voluntades de todos y todas. Esto es un hito que marca realmente un punto de inflexión en términos de relevar la investigación que se hace de las regiones a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos muy orgullosos, pero también felicitamos enormemente al equipo del IMO, que ha llegado a establecer las conexiones internacionales para poder llevar a cabo esta hazaña. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC, 95.1 FM, Radio UDEC.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, La Discusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Sigamos avanzando. 9.25, vamos terminando, pero antes, obviamente, ir entregando una información de hace muy poco. Una declaración pública del gobierno regional. Leo textual. Durante la noche de este martes hemos tenido conocimiento de los procedimientos rutinarios realizados en el marco de la investigación por el llamado caso Conpeyos. Esta información es de las 8.23 de esta mañana. Reiteramos nuestro compromiso total con la transparencia y colaboración en cada una de las etapas del proceso investigativo. En esta nueva etapa de trabajo, el gobierno regional del Vivo Vivo está impulsando un cambio profundo, impulsando un cambio profundo, repito, elevando sus estándares de control y tomando una serie de medidas con la probabilidad y la transparencia las que han sido comunicadas e implementadas. Entre ellas, la designación del nuevo equipo de trabajo cercano al gobierno, al gobernador Rodrigo Díaz. Esto está citado en la región del Vivo Vivo, miércoles 9 de agosto de 2023 y se entregó en los medios de comunicación a las 8.24 de la mañana. A la par está el anuncio que llevamos a las 7 de la tarde de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, quien, entre otras cosas, no descartó presentar una denuncia calumniosa contra el Partido Republicano. Vamos a avanzar en otro tema. Estuvimos todos estos días y la razón de llevar y sonorizar toda esta mañana con diferentes referentes de la música, artistas locales, chilenos, de la región del Vivo Vivo y así, globales. Es esto que viene usted en el generador de caracteres, en la diosa Cecilia. Hemos estado con transmisiones especiales desde que supimos, desde su fallecimiento. ¿Qué le parece la nota de Matías Schneider? Resumamos parte de lo que fue la llegada de los restos de Cecilia, de sus cenizas. A tome. Una despedida incomparable. Tomé le da la bienvenida a nuestra gran Cecilia, la incomparable. En el día de su llegada a Tomé, ya se comenzaban a manifestar las emociones hacia la leyenda de la música nacional. Un cariño inmenso. Toda esa fuerza la veía ahora en esto y decía, guau, es verdad, ¿cachai? O sea, está, está ella acá, está la mujer Tomecina, que siempre decía, la mujer Tomecina, somos bravas, somos poderosas. Y todo eso lo vi en este minuto al entrar. Dos días de homenaje a la figura de Cecilia, tal como ella lo solicitó, que su fallecimiento se transformara en música, evocando recuerdos. Cuando ella pide, ponte tú ahora, el ánfora está con playa, con arena de playa del Morro. Y cuando ella pide que sus cenizas sean tiradas en la playa, porque cuando canta del mar, el mar para ella es Tomec, es el Morro. O sea, el primer azul que vio fue el agua del mar del Morro. Cientos de personas han sido parte de las actividades que se han dispuesto desde la municipalidad de Tomé. Bueno, yo vine a dejar flores acompañada con mi esposo, porque él la conoció personalmente cuando iba a los shows del Lor, en Concepción, un gimnasio que había. Pero él iba a todos los shows, la conoció en persona, conoció al papá, la mamá, porque tenían una ferretería, los papás y la mamá, en Concepción, por un país que había. Es emocionante, porque ella fue muy grande, como se dice, incomparable para toda la gente que la siguió. Incluso yo igual la admiro mucho igual. Ella es Iris, cantante Tomecina y parte del coro municipal. No busca imitar a Cecilia, sino que honrar su grandeza, al igual que los y las artistas que forman parte de este concierto sinfónico. Rindiendo un homenaje a Cecilia, esto siempre ha sido el fin de todo esto, porque nosotros este homenaje se lo hicimos en vida a Cecilia. Este mismo recital lo cantamos el 2021 completo para Cecilia. Y ella se emocionó mucho, ella estaba muy feliz, porque imagínense con orquesta, o sea, es otro nivel esto. Es que el público ama a Cecilia, ya, y siempre la vamos a recordar con mucho cariño, con respeto, con admiración. Así se despide a una de las más grandes artistas nacionales, nacida aquí en Tomé, que descansará en el mar. ¡Gracias! 50, 50, 30, 20. Una figura absolutamente transgresora, igual de transgresora, y ha estado acá, ha visitado la región del Bío Bío, en particular el Teatro de la Universidad de Concepción. Hablamos de Diango, que estuvo sonorizando toda la mañana. Miren, qué hermosa eso. José Gómez Romero, Diango, nacido en Barcelona el 5 de marzo de 1940, conocido artísticamente precisamente como Diango, cantante español, de música romántica, baladista y así. Y yo tuve la suerte de verlo en el Teatro de la Universidad de Concepción. Y a todo esto, un referente obligado para mí, y aprovecho de saludar a mi mamá, la señora Inés, que debe estar escuchándome a esta hora de la mañana. Ambos fuimos a uno de los conciertos que dio Diango en el Teatro de la Universidad de Concepción. No sé si ese es en particular, una figura relevante. Nacido en Barcelona en 1940. Nos despedimos, manténgase en el matinal siempre juntos, y ahí viene Constanza Sarkis y Constanza Rivera. Chao.